Este DJ, no se pone a criticar, él se pone a mezclar. A mezclar. Y este amor, que un día se fue lejos, nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo. Y quiero saber si tu amor, no murió, si en verdad lo llevas adentro. Quiero saber de ti, quiero saber si sientes ganas de continuar, quiero saber si estando lejos pensaste en mí, nada me importa porque quiero volverte a amar. Te contaré de mí, de todas las noches que en vela solía pasar, mirando tu fotografía en mi soledad, ahora nuevamente sonrió porque estás aquí. Mira, no siento miedo, miro en tu cuerpo, no tengo nada. Mira, quiero tus besos y tus miradas. Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma. Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba. Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar. Quiero saber si estando lejos pensaste en mí, nada me importa porque quiero volverte a amar. Nunca me olvidé de tu amor, tan puro y tan tierno. Es como el instinto que Dios nos envió para ser un mundo más bello. Yo juré quererte ante Dios, jamás me arrepiento. Mientras haya luz en el sol, te amaré, este amor que siento es eterno. No me importa morir, porque sé que de tanto amor resucitaré. No sientas miedo porque siempre te adoraré. Y sabes que mi corazón vivirá por ti. Tú sentirás por mí el mismo amor que siempre llevo en mi corazón. Porque te sientes atrapada con la ilusión de sentir siempre la ternura que yo te di. Mira, no sientas miedo, sé que me extrañas, sé que me quieres. Mira, lo estás diciendo con tus miradas. Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma. Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba. No me importa morir, porque sé que de tanto amor resucitaré. No sientas miedo porque siempre te adoraré. Y sabes que mi corazón vivirá por ti. Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar. Quiero saber si estando lejos pensas de mí. Nada me importa porque quiero volverte a amar. Quisiera encontrar la manera de decirte sin poder herirte. Ya no te puedo amar. Me quiero marchar sin verte llorar. Quiero seguir mi camino sin tenerte conmigo. No hay nada más que hablar. Déjame partir sin lastimar. Déjame partir sin condenar. Que lo nuestro terminó es una realidad. Quiero nuestro terminó. Es una realidad. Música Quisiera encontrar la manera de decirte sin poder herirte ya no te puedo amar Me quiero marchar sin verte llorar Quiero seguir mi camino sin tenerte conmigo no hay nada más que hablar Quiero seguir mi camino sin tenerte conmigo no hay nada más que hablar Déjame partir sin lastimar Déjame partir sin condenar Que lo nuestro terminó es una realidad Que lo nuestro terminó es una realidad Cuando me preguntas cuánto te amo no hay una respuesta para explicarlo Mi amor por ti es tan sublime que todo es nada para decirte De aquí a la luna es tan corta la distancia que no puede compararse con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna se me hace insuficiente Pues yo sé que mi cariño es más grande que el sol Y solo digo con el alma enamorada Que por ti en mi corazón ya no cabe tanto amor Corazón Corazón Cuando me preguntas cuánto te amo No hay una respuesta para explicarlo No hay una respuesta para explicarlo Mi amor por ti es tan sublime que todo es nada para decirte De aquí a la luna es tan corta la distancia que no puede compararse con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna se me hace insuficiente De aquí a la luna se me hace insuficiente Pues yo sé que mi cariño es más grande que el sol Y solo digo con el alma enamorada que por ti en mi corazón ya no cabe tanto amor De aquí a la luna es tan corta la distancia que no puede compararse con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna se me hace insuficiente Pues yo sé que mi cariño es más grande que el sol Y solo digo con el alma enamorada que por ti en mi corazón ya no cabe tanto amor De aquí a la luna es tan corta la distancia que no puede compararse con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna es tan corta la distancia que no puede compararse con lo que sintiendo estoy Plurito Pregunta a mi Si la sigo queriendo Pregunta a mi Respondí tengo un odio Pero me paro por ella Hoy si estamos juntitos Mañana nos separamos Separados y unidos, seguimos andando con peleas y besos Sé muy bien que la amo, nos amamos los dos Si los dos peleamos, yo salgo y me marcho y me vuelve a llamar Con peleas y besos se vive un deseo, de sueño y de luna Sé muy bien que se ama, en la misma cama provoca locura Y sigo viviendo, sufriendo y queriendo este amor tan profundo Pero si ella me falta, mi mundo sin ella vacío estará Me pregunta a ti, si la sigo queriendo Respondí tengo un odio, pero me muero por ella Hoy si estamos juntitos, mañana nos separamos Separados y unidos, seguimos andando con peleas y besos Sé muy bien que la amo, nos amamos los dos Si los dos peleamos, yo salgo y me marcho y me vuelve a llamar Con peleas y besos se vive un deseo, de sueño y de luna Somos dos que se aman, en la misma cama provoca locura Y sigo viviendo, sufriendo y queriendo este amor tan profundo Pero si ella me falta, mi mundo sin ella vacío estará Pero si ella me falta, mi mundo sin ella vacío estará No puedo olvidarte en ningún momento, vida mundial Como lo hiciste tú, como lo hiciste tú para olvidarme Como lo hiciste tú, dímelo ya Me canso de tanto pensar, me canso de tanto llorar Quisiera saber tan siquiera si aún quedamos Como lo hiciste tú, para olvidarme Como lo hiciste tú, para aceptarme Algo que en realidad, me ha bajado en la moral Quisiera entregarte mi vida por un beso más Leo tus cartas y una y otra vez mi cielo Una me dice amor, una me dice adiós Es como un sueño No como me duermo, estoy cayendo en lo peor sin tu cariño Como lo hiciste tú, como lo hiciste tú, para olvidarme Como lo hiciste tú, dímelo ya Me canso de tanto pensar, me canso de tanto llorar Quisiera saber tan siquiera si aún quedamos Como lo hiciste tú, para olvidarme Como lo hiciste tú, para aceptarme Algo que en realidad, me ha bajado en la moral Quisiera entregarte mi vida por un beso más Como lo hiciste tú, como lo hiciste tú, para olvidarme Como lo hiciste tú, dímelo ya Me canso de tanto pensar, me canso de tanto llorar Quisiera saber tan siquiera si aún quedamos Como lo hiciste tú, para olvidarme Como lo hiciste tú, para olvidarme Por ti, estoy viviendo en un infierno Me hace sufrir, y te odio, y te quiero No sé, cuál es la forma que tienes de amar Y duelen, tus caprichos me hieren Tal vez, si pudiera lograr que tú creas en mí O quizás, si tuviera el valor de escapar de ti Me muero de estar junto a ti Y encadenarme a tu amor Y perderme en tus brazos, sintiéndote bien Enredando tu piel y mi piel Me muero de estar junto a ti Y sé muy bien que sufriré Y aunque intente olvidar, basta solo un instante Y vuelvo a caer a tus pies No sé, cuál es la forma que tienes de amar No sé, cuál es la forma que tienes de amar Y duelen, tus caprichos me hieren Tal vez, si pudiera lograr que tú creas en mí O quizás, si tuviera el valor de escapar de ti Me muero de estar junto a ti Y encadenarme a tu amor Y perderme en tus brazos, sintiéndote bien Entregando tu piel y mi piel Me muero de estar junto a ti Y sé muy bien que sufriré Y aunque intente olvidar, basta solo un instante Y vuelvo a caer a tus pies Que quiera ser, nunca un instante Quieres que kingdom te perderme en tus brazos Y te perderme en tus brazos No〜 Ian, tu alegrinas No te perderme en tus brazos No te perderme en tus brazos Hoy siento ganas de volar Estar en tus brazos Hoy siento ganas de gritar Cuanto te amo Hoy quiero estar junto a ti Y darte un beso A mil kilómetros de ti Me estoy sintiendo Hay veces que quiero llorar Y me contengo Saber que aún piensas en mí Me haría tan feliz Pero la triste realidad Estoy sufriendo A mil kilómetros de ti Yo más te quiero Las plantas del jardín van floreciendo así Y preguntan por ti Sienten igual que yo La falta de tu amor Para seguir viviendo Esta distancia actual Me ha hecho comprender Lo que es sentirme amor así No me resigno a vivir sin ti Sigo esperándote aquí Sigo esperándote aquí Las plantas del jardín Las plantas del jardín van floreciendo así Y preguntan por ti Sienten igual que yo Sienten igual que yo La falta de tu amor Para seguir viviendo Esta distancia actual Esta distancia actual Me ha hecho comprender Lo que es sentirme amor así Y no quiero perderte aquí Me necesito junto a mí Esta distancia actual Me ha hecho comprender Lo que es sentirme amor así No me resigno a vivir sin ti Sigo esperándote aquí No me resigno a vivir sin ti Sigo esperándote aquí Porque en el amor nunca hay explicaciones Uno se enamora sin tener razones Como un cosquilleo es cuando te veo Eres un amor Fue como un ladrón Que gozina anunciarse Y yo que creía Nunca enamorarme Mira que sorpresa me tiene la vida Hoy muero de amor Vale el amor Aunque estoy sufriendo Vale el amor Solo en ti yo pienso Vale la pena soñar que algún día Me darás tu amor Vale el amor Voy a conquistarte Voy a conquistarte Vale el amor Voy a enamorarte Voy a luchar por tu amor Con mi vida Lo juro por Dios Fue como un ladrón Llegó sin anunciarse Llegó sin anunciarse Y yo que creía Nunca enamorarme Mira que sorpresa me tiene la vida Hoy muero de amor Vale el amor Aunque estoy sufriendo Vale el amor Solo en ti yo pienso Vale la pena soñar que algún día Me darás tu amor Vale el amor Voy a conquistarte Vale el amor Voy a enamorarte Voy a luchar por tu amor Con mi vida Lo juro por Dios Vale el amor Aunque estoy sufriendo Vale el amor Solo en ti yo pienso Vale la pena soñar que algún día Me darás tu amor Vale el amor Voy a conquistarte Vale el amor Voy a enamorarte Voy a luchar por tu amor Con mi vida Lo juro por Dios ¿Cómo decirte lo que cada noche siempre me pasa? Hoy presiento que mi mundo se acaba Y como nunca te extraño por Dios ¿Cómo explicarte Que aunque yo cierre mis ojos Te encuentro Y nadie puede curar mi tormento Que te has metido en mi corazón? Estoy muriendo por ti Y solo tú puedes curarme las heridas Pues sin tu amor Pues sin tu amor Yo ya no tengo otra salida Que morir Prendido a tus pies Me estoy muriendo por ti Te juro que te amo a ti Más que a mi vida Daría todo lo que fuera Lo que pidas Porque tú Me llegues a querer ¿Cómo explicarte? Que aunque yo cierre mis ojos Que aunque yo cierre mis ojos Te encuentro Lo que pidas Porque tú Me llegues a querer Me estoy muriendo por ti Y solo tú puedes curarme las heridas Pues sin tu amor Yo ya no tengo otra salida Que morir Prendido a tus pies Me estoy muriendo por ti Te juro que te amo a ti Más que a mi vida Daría todo lo que fuera Lo que pidas Es porque tú Me llegues a querer Más que a mi vida Todo este tiempo callado Escuchando una a una Todas las excusas Que me has inventado Después de golpear mi corazón Una como una Fueron enfermando Este amor que ya ves Hoy está agonizando Y la cura no está en tus palabras Entiéndelo Prometes a cambio De que me quede Dar vida otra vez A este amor que se muere Y estuve buscando Justo antes de hablarte Más te juro Que no encontré Un solo motivo Para seguirte amando Un solo motivo Un solo motivo Para estar a tu lado Y hacerme la idea Que nunca me hiciste Sufrir Un solo motivo Fuera de tus palabras Que pudieron matar Todas mis lágrimas Pero fue en vano Tú no sientes nada Por mí Música Prometes a cambio De que me quede Dar vida otra vez A este amor que hoy se muere Y estuve buscando Justo antes de hablarte Más te juro Que no encontré Un solo motivo Para seguirte amando Un solo motivo Para estar a tu lado Y hacerme la idea Que nunca me hiciste Que nunca me hiciste Sufrir Un solo motivo Fuera de tus palabras Que pudieron matar Todas mis lágrimas Pero fue en vano Tú no sientes nada Por mí Un solo motivo Para seguirte amando Un solo motivo Para estar a tu lado Y hacerme la idea Que nunca me hiciste Que nunca me hiciste Sufrir Y ni me dices Y ni me dices Cómo estás Es un día especial Que tenía preparado Para estar solo a tu lado Pero tú No vas a estar Yo no quiero hoy pelear Para qué vamos a herirnos Mejor vamos a unirnos Y ya no Pasarla mal Pero esto no lo entiendes Solo llamas y me quieres No te puedes No te puedes Controlar Vamos pero No pudo funcionar No hice las cosas mal Yo sí me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Que si contigo dormí Que no olvides mejor Que no te busques Que no te llames Y otra persona Tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas De darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto Hacerte caricias A la pared Saldré a buscarte Con la intención De volvente a ver Me moriré Me moriré Cuando te mire Besando a otro Me moriré Hace un par de días Que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Vuelve otra vez Cuando tenga ganas De darte un beso Hoy mírame Hoy mírame Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Amiga Amiga Veo que te has lastimado En el amor Estás sufriendo Estás llorando demasiado Y no has logrado Y no has logrado Ningún consuelo Conseguir Te miro Y esto tiene Una clara explicación Él nunca quiso valorarte Él nunca quiso valorarte No te ama Y tú le entregaste el amor En tu corazón No, 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 no Ya no llores Mi amiga No es el único hombre No es el único amor No, no, no No te atreveres Tú eres muy bonita Tú eres el de ti Lo siento Pido disculpas Así con palabras Te ofendí Yo solo quise Alegrarte Un momento No pienses que Tengo una mala intención Te miro Y esto tiene Una clara explicación Él nunca quiso valorarte No te ama Y tú le entregaste el amor En tu corazón No, no, no Ya no llores Tú eres muy bonita Tú eres muy bonita El alcancía Yo cerrado Y tú prefieres Lo comía Vas al puto Y yo voy por la Fantasía Parece que el amor No entiende de ironía ¿Quién diría, quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? Y que te amo y que me ames es una ironía, que bendición la mía despertar junto a ti cada día. Florita Y otro valor y tu estudiante de economía, tu con números y yo con la filosofía y aunque suene imposible en teoría, al amor le importan poco las utopías. Dice la gente que tú y yo nos demos compañía por ser agua y aceite, que ironía si pues somos iguales que apatía. No tendríamos de qué hablar cada siguiente día. ¿Quién diría, quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? Y que te amo y que me ames es una ironía, que bendición la mía despertar junto a ti cada día. Estás escuchando a César DJ César DJ Y es contigo solamente que yo me puedo curar, sabes todo este fuego que yo siento me hace tanto, tanto mal. Necesito Necesito de tus besos, de tu entrega y tu embeleso, que el volcán que está en mi adentro va a estallar. Ayúdame a apagar mi fuego, ayúdame a apagar mi fuego, ayúdame a apagar mi fuego. Este fuego que yo siento desde mis adentros hasta flor de piel, ayúdame a apagar mi fuego, ayúdame a apagar mi fuego. Apagalo con ese cuerpo, véndame tu entrega que me sabe a mí, ayúdame, tú mami, no puedo ir sin ti. Apagame este fuego, apagame este fuego, apagame este fuego, apagame este fuego, el fuego que me abraza, el fuego que me abraza. Entrégame tu cuerpo, entrégame tu cuerpo, que tanto me hace falta, que tanto me hace falta. Sabes que tengo en mi pecho, una velera que me calucina, sabes todo este fuego, que yo siento que asesina. Sabes que te quiero demasiado, que es contigo solamente, que yo me puedo curar, sabes todo este fuego, que yo siento que asesina. Tanto, tanto, tanto más, necesito de tus besos, de tu entrega y tu enderezo, que el volcán que está en mi adentro va a estallar. Ayúdame a apagar mi fuego, ayúdame a apagar tu fuego, es mi fuego, es el fuego que yo siento desde mis adentros hasta flor de pie, ayúdame a apagar mi fuego, ayúdame a apagar tu fuego, es mi fuego. Quiero olvidar nuestro pasado Nada no me importa más a mí Si nuestro amor terminó Si el destino quiso así No necesitas decir nada Deja que el tiempo hable por los dos Fuimos tan felices en ese tiempo Pero este amor tampoco duró Yo no tengo la culpa que no me ames más Tú no tienes la culpa de no amarme más Ya no queda más nada, nada que hacer Solamente un adiós entre dos quedará Abrázame fuerte por última vez Yo no quiero verte llorar Ay mi amor, te extraño mucho, muchísimo Que ya no puedo más Te amo Quiero olvidar nuestro pasado Nada no me importa más a mí Si nuestro amor terminó Si el destino hizo así No necesitas decir nada Deja que el tiempo hable por los dos Fuimos tan felices en ese tiempo Pero este amor tampoco duró Yo no tengo la culpa que no me ames más Tú no tienes la culpa de no amarme más Ya no queda más Ya no queda más nada, nada que hacer Solamente un adiós entre dos quedará Abrázame fuerte por última vez Yo no quiero verte Te voy a amar Te voy a amar Aunque no quieras Ya no podré Ya no podré Esconder jamás Mis tristes penas Pronunciaré Tu nombre hasta el cansancio Aunque mis labios De tanto hablar Se estén secando Y gritaré A los cuatro vientos Que no me quieres Que no me quieres Por eso estoy sufriendo Que te entregué Todo mi amor Y que te di mi corazón Que luché contra todo Para que fueras mía Y no lo pude lograr Un día más Y otro más Y otro más Que no te tengo Ya no podré Ya no podré Viviré en paz Porque te quiero Renunciaré a tu amor Aunque me duela Y me iré lejos Donde no tenga penas Y gritaré Y gritaré A los cuatro vientos Que no me quieres Por eso estoy sufriendo Que te entregué Todo mi amor Y que te di mi corazón Que luché contra todo Para que fueras mía Y no lo pude lograr Y no lo pude lograr Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí O me mentías Vale entender Que me querías Pero con todo yeso Estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste Para mí Y de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota De feliz Música 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 Pero con todo yeso Estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste Para mí Si de tu boca Salió dejarme El sentimiento tuyo Acepto mi derrota Que me has dejado Ya de querer Ya que el amor Del mío Voló Tengo que ser Muy fuerte Lo sé Y a Dios Yo le quisiera Pedir Valor Y que me dio Un consejo Para ver Si dejo De pensar En ti Tengo que cambiarle El sentimiento Al corazón Tengo que aprender A ser inmune Ante al hablar Tengo Tengo que reírme De lo tonto Que fui yo Tengo que burlarme De mi triste situación Les contaré a todos Que el que no quiso Fui yo Para que se piensen Que juego Con el amor Voy a aparentar Que soy feliz Si como no Aunque aquí en mi pecho No me lata el corazón Mi amor Si me estás escuchando Regresa Sabes Extraño Les contaré a todos Que el que no quiso Fui yo Para que se piensen Para que se piensen Que juego Con el amor Voy a aparentar Voy a aparentar Que soy feliz Si como no Aunque aquí en mi pecho No me lata el corazón Yo robé De tus ojos Ni los estrellos Ni los estrellos Ni los estrellos De esperanza De tus labios La sonrisa fiel De tu piel Una caricia Que soñé Que soñé Siempre fui El espía Que robaba Tus encantos Desde lejos Hasta que encontré De tu brazo De tu brazo Al dueño De lo que robé Hasta aquí Llegó el ladrón De buena suerte Alguien vino Alguien vino A reclamar Lo que tenía Hablo fuerte Y me grito Que no eres mía Todo lo que yo guardaba Se llegó Hasta hoy Pude guardar Aquí en mi pecho La ilusión Que poco a poco Construía Ahora Solo Acá Ya Tengo derecho El amor Que en sueños Me hizo Tan feliz Hasta aquí Hasta aquí Llegó el ladrón De buena suerte Alguien vino A reclamar Lo que tenía Hablo fuerte Y me grito Que no eres mía Todo lo que yo guardaba Se llevó Se llevó Hoy Pude llevar Aquí en mi pecho La ilusión Que poco a poco Construía Ahora Solo Acallar Tengo Derecho El amor Que en sueños Me hizo Tan feliz Una flor Una canción Una canción Nunca me lo imaginé Imaginé De ti yo me enamoré Oh sorpresa que la vida me tendía del amor Yo siempre me escondía por temor, a que pudiera llorar Más llego como un ladrón a medianoche, sigiloso y muy calculador Sin compasión se robó mi corazón Incondicional bajaba mi defensa Oh, dulce sorpresa lo que me sucedió De pronto llegó el amor con la fuerza de un ciclón Una flor, una canción debajo de tu balcón Nunca me lo imaginé, que sorpresa me lleve De ti yo me enamoré De pronto llegó el amor con la fuerza de un ciclón Una flor, una canción debajo de tu balcón Nunca me lo imaginé, que sorpresa me lleve De ti yo me enamoré Oh, sorpresa que la vida me tendía del amor Yo siempre me escondía por temor, a que pudiera llorar Más llego como un ladrón a medianoche, sigiloso y muy calculador Sin compasión se robó mi corazón Se robó mi corazón Incondicional bajaba mi defensa Oh, dulce sorpresa lo que me sucedió De pronto llegó el amor con la fuerza de un ciclón Una flor, una canción debajo de tu balcón Nunca me lo imaginé, que sorpresa me lleve De ti yo me enamoré De pronto llegó el amor con la fuerza de un ciclón Una flor, una canción debajo de tu balcón Nunca me lo imaginé, que sorpresa me lleve De ti yo me enamoré Te dije te quiero Probándote un beso Y al cerrar tus ojos me sentí dichoso Eras para mí Te llevé muy dentro de mi corazón Dijiste me muero Muy suave te dije Así es el amor Y me enamoré Y me enamoré de ti Y latió fuerte, muy fuerte en mi corazón Y corriendo fui a buscar mil rosas Para ponerlas bajo tu balcón Y me enamoré de ti Soñando que serías para mí Y quise abrazarte fuerte Para no dejarte ir Te bajé una estrella Te leí un poema Y al fundirme en tu cuerpo Te sentí tan mía Que quise que nunca te fueras de mí Y me enamoré de ti Y latió fuerte, muy fuerte en mi corazón Y corriendo fui a buscar mil rosas Para ponerlas bajo tu balcón Y me enamoré de ti Soñando que serías para mí Y quise abrazarte fuerte Y quise abrazarte fuerte Para no dejarte ir Y me enamoré de ti Y latió fuerte, muy fuerte en mi corazón Y corriendo fui a buscar mil rosas Para ponerlas bajo tu balcón No puedo creer No puedo creer Que esta vez estés en serio Y te marches de mi lado Porque no Te sé querer No seas tan cruel Que no ves que si te marchas Contigo se va mi vida Y te llevas mi felicidad Te pido perdón Te pido perdón Tontamente he sido un ciego No he sabido lo que tengo Hasta hoy me hiciste ver Que tú eres mi amor Que tú eres mi todo Que te quiero tanto Que de veras te amo Si te quedaras Estaría dispuesto A cambiar mi vida Como tú quisieras Te leería mil versos Te daría las rosas Y el anillo Aquel que tanto me pedías Si te quedaras Ya no habría más noches En las que durmieras Otra vez sin mí Por Dios no te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas Te haré feliz Estás escuchando A César y J Si te quedaras Estaría dispuesto A cambiar mi vida Como tú quisieras Te leería mil versos Te daría las rosas Y el anillo Aquel que tanto me pedías Si te quedaras Ya no habría más noches En las que durmieras Otra vez sin mí Por Dios no te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas Te haré feliz Últimamente ya no eres tú Necesito yo saber La verdad Quiero la verdad Dime si me quieres Yo ya no quiero dudas No quiero sufrir más La verdad Quiero la verdad Dime qué sucede Si tú ya no me quieres No lo calles No lo calles más Dime la verdad Solo la verdad Solo la verdad Últimamente Últimamente te he notado fría Te he notado ausente Últimamente cuando yo te llamo Casi nunca estás Y me duele tu dester Necesito yo saber La verdad La verdad Quiero la verdad Dime si me quieres Yo ya no quiero dudas No quiero sufrir más La verdad Quiero la verdad Dime qué sucede Si tú ya no me quieres No lo calles más La verdad Quiero la verdad Dime si me quieres Yo ya no quiero dudas No quiero sufrir más La verdad Quiero la verdad Dime qué sucede Si tú ya no me quieres No lo calles más Porque tú me enseñaste a vivir De otra forma De otra forma Te quiero No le encuentro razón A mi vida Cuando no te tengo Por tu inmensa ternura Y tu forma de ser Yo te quiero A tu lado A tu lado Yo siento que es mía En la tierra Y en el cielo Porque tú me enseñaste A querer De esta forma Te temo Porque contigo aprendí Que la vida es mejor A tu lado Yo tengo ternura Y amor Es por eso Y por muchas razones Que tanto te quiero Porque a veces dormido Yo pronuncio Yo pronuncio tu nombre En mis sueños Por tu inmensa ternura Y tu forma de ser Yo te quiero Este amor es tan grande Que el mundo parece pequeño A tu lado Yo siento que es mía La tierra Y el cielo Porque tú me enseñaste A querer De esta forma Te quiero Porque antes de ti No sentí Un amor Tan sincero Porque nadie Me dio La ternura Que a tu lado Encuentro Es por eso Y por muchas razones Que tanto te quiero Porque nadie En la vida Mi amor Como tú Yo te quiero Porque escondo A tu lado Yo siento Que a nada Le temo Porque contigo Porque contigo Aprendí Que en la vida Es mejor A tu lado Yo tengo Ternura Y amor Es por eso Y por muchas razones Que tanto te quiero Porque nadie En la vida Mi amor Como tú Yo te quiero Porque escondo A tu lado Yo siento Que a nada Le temo Porque contigo Aprendí Que en la vida Es mejor A tu lado Yo tengo Ternura Y amor Es por eso Y por muchas razones Que tanto te quiero Hoy Después de tantos años De no verte Te encontré Hoy Sentí un escalofrío Recorrer toda mi piel Hoy Después que por cobarde Sin remedio Te perdí Hoy Hoy Al verte Entre las gentes Sin que tú Te dieras cuenta Súte que Y besé de mí ¿Por qué? Hoy que te encuentro Sin quererlo Revivir Aquel pasado Que creí Lejos de mí Siento Siento que muero Sin tenerte Junto a mí No sé No sé Si pueda Continuar Lejos de ti Te amo Tanto Y sigues Tan presente En mí Hoy me doy Cuenta Que sin ti Ya no es vivir Ya no es vivir Si tú y yo Por mí me hubiera querido Abrazarte Como ayer Y Besarte Aquellos labios Solo míos Alguna vez Más Detuve Mis impulsos Porque era Tarde Ya Eras Ya De otro Sendero Vivías Con otro Anhelo Y lo que fue Quedó Detrás ¿Por qué? Hoy que te encuentro Sin quererlo Revivir Aquel pasado Que creí Lejos de mí Siento que muero Sin tenerte Junto a mí No sé No sé No sé Si pueda Continuar Lejos De ti Te amo Tanto Y sigues Tan presente En mí Hoy me doy Cuenta Que sin ti Ya no es Vivir Ya no es Vivir Ya no es Vivir Con una amiga Nada más A quien llamar Con quien salir Y conversar Siempre te vi Con una amiga Nada más A quien llamar Con quien salir Y conversar Lo sospeché Que dentro De tu corazón Y va creciendo Sin querer Un gran amor Perdóname Si te hice mal No imaginé La verdad Perdóname Por este amor Que nunca Fue De los dos DJ Cesar DJ Cesar Altera tus sentidos